Miguel Lobo En vivo Quieres fingir No puede ser Porque tu amor está gritando tu perdón Quieres hablar De retornar Y tu garganta te lo impidías de llorar Oh, oh, oh Oh, oh, oh No presentís No puedes ver Ese calor le está faltando el fuego que lo quieres dar Y al retornar Te darás cuenta que ya es tardías de llorar Sientes que al mentir en mi vida estarás Como llega el sol por las mañanas Pero no podrás fingir ese amor Y tu dulce voz no me provoca Tengo la tibieza de otro amor Que el sol Que el sol Para vos Mi vida A este que camina a tu lado Y que se ve enamorado Y que se ve enamorado No quiero comparecer A este que se ve enamorado A este que en tu trampa ha caído Y que también ha creído En el juego de tu amor En el juego de tu amor Que no sabe cómo eres tú Que siempre pagas con traición Que haces un arte perfecto de la mentira A este que se ve enamorado A este que te esperan muchas noches de placer Que no sabe que en la vida hay mujeres Que la estiman y que cambian como tú A este que a tu lado solo es un pobre diablo Que después tira tal vez las mismas cosas Que ahora yo sin querer digo de usted Música Música Amiga déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel amor Amiga yo le siento celosa hasta el propio mundo Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de usted Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre redado en mis temores No entiendo la razón porque tu corazón juega conmigo Si nunca te mentí Si nunca te mentí lo que por vos sentí yo te lo juro No ves que ahora sin ti no puedo más saber dónde te has ido No quiero ni pensar que me quieres dejar en el olvido Voy a morir de usted Voy a morir de amor 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 Cuando me falte tu amor Voy a morir de amor Las rosas de rosal para poder vivir, busca la lluvia Mi amor para vivir, necesita beber de tu cariño No ves que ahora sin ti, yo duermo por saber donde te has ido No quiero ni pensar que me quieres dejar en el olvido Voy a morirme de amor, voy a morirme cuando me falte tu amor Voy a morirme, voy a morirme de amor, voy a morirme cuando me falte tu amor Voy a morirme Quédate un minuto más Para ahogar mi triste grito De mi desesperación, la sola es la razón Te necesito Quédate un minuto más No me dejes de este modo No te burles del dolor, del que sufre por amor, del que va a quedarse solo Y aunque sea tarde ya, aunque sea por piedad Quédate un minuto más Quédate un minuto más Si cuando cierres mi puerta, con toda su alma abierta, alguien te estará esperando Quédate un minuto más Quédate un minuto más Quédate un minuto más No hagas pronto a tu partida Tanto tiempo hay por delante, dame un beso en un solo instante Quédate un minuto más Quédate un minuto más Quédate un minuto más Quédate un minuto más Santa Santa Viva entre mis manos Vamos No temas Yo te amo Fruta Comida por mi boca Roca Roca Ha sido ayer mi corazón Tú me has cambiado Hasta la forma de ser Te has cultivado en mí Mi eterno querer Tú me has cambiado Tú me has cambiado Hasta la forma de ser Te has cultivado en mí Mi eterno querer Santa Pues sigue en mis oídos Suaves Carices y vestidos Juegas Conmigo lo haces Antes Que llegue el nuevo día Que llegue el nuevo día Que me equivoqué Que me equivoqué Al pensar que eras tú La dulce mujer Que siempre esperaba En mis sueños Ahora Ya se derrumbó Mas hoy ya ves Estoy aquí Pidiéndote Que me dejes partir Por un amor Que ya se fue Solo pienso que al fin Quedándome Quedándome Yo no podré Yo no podré Fingir un amor Fingir un amor De una lágrima Del fondo de tus ojos Y desbordando amor Empañan tu mirada Y recorre tus mejillas Hasta morir en tu boca Y tu corazón se agita Recordando aquel Momento en que tú y yo Hicimos el amor Bajo un claro de luna Y una estrella fugaz Iluminaba tus ojos Y un viento desde el mar Susurraba tu nombre Junto al mío y al amor Que mucho Y una estrella fugaz Y una estrella fugaz Que mucho Qué mucho Que mucho A Quien Sé que no puedes hablar y que quieres arrancarme de tus sueños Un amor prohibido debes olvidar y es precisamente hoy tu amigo No pensé que fuera así, que tus labios y piel serían míos Y en la intimidad de tu corazón, guardas tus secretos escondidos Somos dos veleros que naufragan sin saber En el mar de esta pasión muy pronto ande a volver Y no podrás sentir así jamás Que solamente amante yo serán ¡Locura! Anoche sentí un frío como jamás sentí Creí que me moría cuando con él te vi Ay Dios mío, ¿cómo podré vivir? Si todo lo que era mío, anoche lo perdí Yo sé que tu cara no vas a dar ¿Por qué no te atreves a decirme la verdad? Ya me acostumbré a perder Pero jamás te voy a creer Pero jamás te voy a creer Como si fuera la primera vez Me estoy enamorando Como si fuera la primera vez Me estoy ilusionando No sabe que feliz me haría Tenerte a mi lado Y cada vez que tú me hablas Me siento estar volando Y tú te enredas hasta en mis sueños Eres lo único que yo pienso Y la verdad yo no te miento No digas no ¿Cómo quieres que entienda? Si no soy yo el que está deseando Si no soy yo el que está llorando Si no es mi corazón ¡Fuerza, corazón! ¡Fuerza, corazón! Como si fuera la primera vez Me estoy enamorando Como siempre Estás sorprendiéndome Apenas cierro los ojos Y tú ya perdiéndose Ahora si oras Me paso esperándote Nunca me avisas Cuando te puedo ver Caer Es un deseo Poder tener Estrella Que cuando caes debes llorar Encuéntrala Y dile que a ti Yo te pido Por su amor Estrella Que cuando caes debes llorar Por ese deseo Que solo tú Sabes que es Algo del alma 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 Uh, 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 uh Cuántas promesas de amor tú me vendiste Yo como un tonto apostando todo a favor de ti Cuenta caricia forzada en mi rostro de ti Llevé tal vez Cuántas promesas de amor tú me bendices Yo como un tonto apostando todo a favor de ti Cuenta caricia forzada en mi rostro de ti Llevé tal vez Sabrás Que siempre por las noches suelo andar Buscando en un rincón a alguien que pueda hacer callar Ese llanto que hace tiempo me lastima más y más Ya ves Que tonto fiel creer pensando que Podríamos amarnos hasta el fin de nuestro andar Que falso juramento, juego sucio, burlador de ti Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender luceros en el cielo Para gritar tu nombre en cada estrella Para decir lo mucho que te quiero Cuando llegue el día Y hallarte aquí a mi lado Déjame soñar, lo sé que esto no es cierto Porque lo cierto es un instante Porque el instante no es lo verdadero Dulce A lo más de mi alma Su anillo que se hizo realidad Mía por siempre y solo mía Que eres niña y amiga Mía por siempre y solo mía Que eres niña y amiga Mía por siempre y solo mía Mujeres niña y amiga Mía por siempre y solo mía 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 Mujeres niña y amiga Mía por siempre y solo mía Mujeres niña y amiga Mía por siempre y solo mía Mía por siempre y solo mía Mujeres niña y amiga Las quiero Amanece otra vez y tú no estás conmigo Si el amor me quedé en esta pura soledad Dijiste que vendrías, pero no es verdad ¿Por qué? Tú me mientes por crecer, que ríes de mi ser No imaginas que algún día este tonto despertará Sí, lo sé, estás jugando a quererme Argo yo, aun conservo aquí en mi piel El perfume que dejó tu querer Demuéstrame que lo nuestro es posible Por amor y verán que aún existe Un poquito de amor entre los dos Un poquito de amor entre los dos Me gusta Isaías Nuevamente con todo si te deseo Simplemente Eso que deseo las noches me revelo cuando te vuelvo a encontrar Estás en mis sueños y en todo mi cuerpo ya no puedo escapar Experimentándome con tu risa angelical Síguese mi cuerpo y sé que ya nunca más yo te voy a olvidar Cuando yo te tengo cerca de mi cuerpo no me puedo controlar Sentes inmenso, deseo tu dueño, solo tuyo y nada más Como escapar a la pasión que el deseo de tu amor me da Como decirle que no ante el tonto corazón que no te quiere olvidar La, 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 la Me imagino y brazo mi amor Cuerpo a cuerpo, toda para mal Regándome el corazón Y los secretos de tu ingenuitad Cada vez que te besé mi amor Sin aliento, casi sin respirar Y decirte con todo mi amor Que como a ti nunca podré amar Nunca jamás, nunca jamás Tan solo con mi guitarra puedo dialogar Le pregunto por qué ya no estás aquí Aunque sé que fue mi culpa No me puedo resignar Porque contigo yo aprendí lo que es amar Sé que ahora estás sufriendo como lo hago yo Y mil veces me pregunto ¿Qué es lo que pasó? Cada vez mi matito orgullo Esta vez me traiciono Ya no importa por qué hoy perdí tu amor Debo llorar Debo llorar Mi barriga de lágrima No puedo perdón No lo puedo cortar No lo puedo perder Desde el olvido Mi dulce voz Me atrae el viento Te pienso, te sueño, te extraño, te siento No te puedo olvidar No te puedo olvidar Llego desde el centro de tu vientre a esta vida Con el llanto y la ceguera que ella misma impone Sigue respirando Sigue respirando, solo viviré durando Hasta que mi cuerpo tome forma verdadera Ay, qué fácil me fue nacer Con el dolor de mi madre Y así empezar a crecer Y así hacer mi hueso quieto y no querer quedarse Y saber que mi nombre suena impresionante Y abrir mis ojos que nunca supe que estaba Para atrapar las luces con solo mirarla Ay, qué fácil no es crecer Cuando no queremos mirar Que vivir no es solo respirar Y al pasar por el colegio y en la secundaria Y cerrar mi mente a todo lo que sea farsa Y cerrar mi cara por haber gritado fuerte Y saber más tarde que siempre algo se aprende Y hoy, el ayer me queda lejos Y veo que estoy creciendo Y cuando atrás va quedando atrás Tan atrás Bajo manto lleno de dinero y ambiciones Siempre debe haberse algo que no muere Muchos de luchar están cansados Que no creen más en nada En lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Querida amiga Tantos años compartidos de alegría Todo esto tristemente se termina Este adiós es la cruz de mi agonía Yo te amaba Como nunca quise a nadie en esta vida Los caprichos de tu mente chiquilina Te llevaron al final que no quería No me comprendiste amor Y me diste a elegir No sé qué será de mí Si ya no te tengo aquí Sé que tienes motivo Para olvidar mis besos Ya no me quieres más Ya no me quieres más Ya no me quieres más Cerrita solo queda De aquel amor profundo Que no te amará No podré encontrar otra mujer Que me quiera como tú Se les hace mi ilusión Me deslosa el corazón Es muy tarde para mí Y a pesar de mi sufrir, mucho tengo para ti, algún día volveré Sé que tienes motivos, para olvidar mis besos, ya no me quieres más Y quizás solo queda, de aquel amor profundo, quien otro te amará No podré encontrar otra mujer, que me quiera como tú Esa es mi ilusión, me destroza el corazón, es muy tarde para mí Y a pesar de mi sufrir, mucho tengo para ti, algún día volveré Música No sé, cuál es la causa de que tú pasas partido, porque dejaste nuestro amor en el olvido Te fuiste sin dejarme una explicación No sé, a veces solo me pregunto en las noches, si alguna vez te castigue con un reproche Si soy culpable de que ya no estés aquí Te quiero, oh cuánto te quiero Te quiero, oh cuánto te quiero Grito tu nombre, mi amor, que por ti me muero Nunca olvidaré, aunque no vuelvas más, porque tan solo vi un día feliz Nunca olvidaré, aunque no vuelvas más, porque tan solo vi un día feliz Música Música No sé, a veces solo me pregunto en las noches, si alguna vez te castigue con un reproche Si soy culpable de que ya no estés aquí Te quiero, oh cuánto te quiero Te quiero, oh cuánto te quiero Te quiero, oh cuánto te quiero Música Música Nada es más difícil que olvidar Yo feliz que he sido junto a ti Tanto amor, tantas caricias, cuantos besos más Que te he dado cuando estabas junto a mí Música Como beber el vino sin tu boca Como podrás reír si mi alma llora Por más que estés con él me buscarás Y sin pensarlo llorarás Y sin pensarlo llorarás Música Buscaba mi alma con afán tu alma Buscaba yo la virgen que enfrente Tocaba con sus labios dulcemente En el febril insomnio del amor Buscaba yo la mujer pálida y bella Que en sueños me visita desde niño Para partir con ella mi cariño Para partir con ella mi dolor Como en la sacra soledad del templo Sin ver a Dios se siente su presencia Yo presentí en el mundo tu existencia Y como a Dios sin verte te adoré Música No preguntaba ni sabía tu nombre En donde iba a encontrarlo lo ignoraba Pero tu alma cerca de mi alma estaba Más bien presentimiento que ilusión Amar es empapar el pensamiento En la fragancia del edén perdido Amar, amar, amar y llevar herido Contando celeste el corazón Música Quiero maltratar tu corazón Hacerlo muy mío cuando quiera Música Matarlo con versos de emoción Para que comprenda que lo quiero Abre bien tu pecho Quiero estar Te pido amor Hazme lugar Quiero comprarlo con mil besos Darle lo mejor de mi cariño Mi ilusión Sentirme dueño Y con las noches darle fuego Música Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted que haría? 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 Yo correría a buscar a la que fue mi amada Y correría con besos las venas que le daba Yo haría de todo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Ah, 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 ah Yo volvería al muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Solo con ella ella nunca me engañaba Ah, 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 ah Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted que haría? ¿Usted que haría? ¿Usted que haría? ¿Usted que haría? Yo correría a buscar a la que fue mi amada Y correría con besos las venas que le daba Yo haría de todo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Ah, 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 ah Yo volvería al muro que de ella me separa Y correría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Solo con ella ella nunca me engañaba Ah, 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 ah Perora ... Soy poco a poco este castigo que me sigue así maldiciendo estoy en mi suerte y mis penas no reniego porque sé que soy el culpable por quererte y mis días llenos que brillen para mí de noche robas mis sueños son la dueña de mi vida yo que imaginé que podría ser tu dueño he encontrado un mundo nuevo para ti ni siquiera me has mirado con la idea de poderte conseguir soy un tonto enamorado lentamente la veo pasar con una sonrisa volverás a verme de nuevo cuando al alba el contigo no esté y entre sueños en tu casa sierra te llevaré y en tu cuerpo aunque ya te lo apagaré hasta que al fin llegue el sol y será nuevamente esperar que pase otro instante y entraré por la puerta del tiempo a gozarte, a fundirme en tu piel me dirás que tan solo como me soportarás que vendrás a mi brazo sin poder esperar más y diré que así te amaré paloma que vas creciendo borra el tiempo con tus alas con agajas o de las cejas que solo por la envidia espantan si el baile va floreciendo y en su gracia desparrama los negros se van de boca y empiezan los tambores pom-pom cantando las canciones pom-pom vocera de colores pom-pom tu risa provoca una caldera en tu pecho el cielo se estrelló alborote y quiebra en las caderas marca fuego el corazón de amor de amor mirada que saca chismas no le importan para nada se van a tragar la espina paloma que reviento en ganas la vida mata la fiesta y sigue hasta la madrugada si el baile mata las penas y empiezan los tambores pom-pom cantando las canciones pom-pom vocera de colores pom-pom tu risa provoca una caldera en tu pecho el cielo se estrelló alborote y quiebra en las caderas marca fuego el corazón de amor de amor too-pom no no volverás muy Porque él y yo somos tan diferentes ¿Dónde tendrás amor? Un resonado amor Tranquilo y conteniente Porque él y yo somos distinta gente No tengo que ofrecer más que la realidad De ser amante siempre No, no volverás como lo hiciste un tiempo Ahora vuelvo él entre los dos sentí y ya no soy tu dueño Porque él y yo somos tan diferentes ¿Dónde tendrás amor? Un resonado amor Tranquilo y conteniente Porque él y yo somos distinta gente No tengo que ofrecer más que la realidad De ser amante siempre Esta es la historia que compone un día Viejo enterrador de la comarca Y a los años la contaron mis abuelos Pues aún está perdurando en su alma Todas las noches iba al cementerio A visitar la tumba y la gente murmuraba con misterio Que es un muerdo en su alma Que es un muerto escapado de la calma Tú serás un cadáver Tú serás un cadáver nada más Viejo enterrador de la comarca Viejo enterrador de la comarca Y a los años la contaron mis abuelos Pues aún está perdurando en su alma Todas las noches iba al cementerio A visitar la tumba de su amada Y la gente murmuraba con misterio Que es un muerto escapado de la calma Rascallú cuando muera ¿Qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más Rascallú cuando muera ¿Qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más Rascallú cuando muera ¿Qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más Rascallú cuando muera ¿Qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más Mi corazón contento está de fiesta Después de mucho tiempo vuelvo a verte No sé qué pasará cuando te beses Qué pasará cuando en tus brazos entre tu cuerpo lentamente Cantará para mí la primavera Serás feliz cuando me quieras porque eres tú quien me enloquece Mi corazón contento te amará Y por otros secretos te dirá Las noches tristes que pasé sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Mi corazón contento está de fiesta Después de mucho tiempo vuelvo a verte No sé qué pasará cuando te beses Qué pasará cuando en tus brazos entre tu cuerpo lentamente Cantará para mí la primavera Serás feliz cuando me quieras porque eres tú quien me enloquece Mi corazón contento te amará Y por otros secretos te dirá Las noches tristes que pasé sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor No sé qué pasará cuando en tus brazos entre tu amor, sin 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 tu amor Gracias por ver el video.